Hola, bienvenido a Munk Cuisine. La receta de hoy es... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal de Recipes by The Functional Foods. Yo soy Stephanie y les voy a estar compartiendo recetas muy ricas, saludables, deliciosas y lo mejor, endulzado con el endulzante favorito, Munk. El día de hoy vamos a preparar un rico desayuno que también puede ser snack o cena, que estoy segura que les va a encantar. Va a ser nuestra primera receta de este año 2022. Vamos a hacer unos ricos toasts, pero en vez de base de pan, vamos a usar la base de camote. Vamos a ver qué necesitamos para poderlo preparar. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser camote, fresas, crema de avellanas con chocolate, esta la puedes hacer en casa, es muy fácil de preparar. Y vamos a endulzar esta vez con miel Munk sabor maple. Vamos a comenzar precalentando una sandwichera o bien vamos a hacerlo en una tostadora. Hasta lo puedes hacer en un horno, pero por esta cocina vamos a usar la sandwichera. Y lo que vamos a hacer es hacer rebanadas aproximadamente de medio centímetro de grosor. Puedes también retirar o no la piel. Esto es muy a gusto. Listo. De esta manera ya tenemos dos rebanaditas de lo delgadito que están. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a agregar a miel Munk a un bowl, un tractario, lo que tengas con la mano. Y vamos a barnizarlas por ambos lados. No se olvida también de la orillita. Y vamos a irlas agregando a nuestra sandwichera. Vamos a colocarla y vamos a cerrarla hasta que estén cocidas. Listo. Vamos a revisar si ya están listas y las vamos a poner en un platito. Están perfectas. Ahorita se las enseño. Vean. Así nos quedaron. Ya están bien cocidas. Y ahora sí vamos a comenzar a poner los toppings arriba. Vamos a comenzar poniendo nuestra crema de avellanas con chocolate en la superficie. Puedes agarrar todo lo que tú gustes. Está un poco durita esta crema de avellanas, pero al pasarla se está haciendo muy suave. Este top que les estoy enseñando a hacer son con los toppings opcionales. Ustedes pueden hacerlo salado, poniendo un poco de aguacate, un huevito encima. No sé. Lo que más se les ocurra es que más les guste. Pueden usar otra crema de almendras. Pueden ocupar mi almendada. Ahora sí que está perfecto para poner muchos toppings y poner la imaginación a andar. Ahora vamos a cortar una fresa. Listo. Vean. Así de fácil puede hacer un desayuno súper nutritivo. Como les digo, lo pueden hacer tanto dulce como salado. Listo.